Pero es que estoy sufriendo, por favor no me digas que solamente estás muriendo, que tus lágrimas son falsas Ingrata, no me digas que me adoras, se te nota que en tus labios ya no hay nada que tú puedas ofrecer a esta boca Por eso ahora, yo sé que viste